¡Suscríbete! 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 cada quien está cantando para su rumbo, así es que vamos a cantarle parejito, parejito, que se escuche bonito, dice En los amores y derrotas, me vine a refugiar, me llevan la botella, me llevan dos botellas que serán tres botellas, mejor cuatro botellas, unas cinco botellas amanecerlo bien loco, y una pura y dos cosas amanecerlo bien loco, y una pura y dos cosas amanecerlo bien loco, y una pura y dos cosas amanecerlo bien loco, y una pura y dos amanecerlo bien loco, y una pura y dos ¿están saludando o pasa algo por allá? ¿están saludando? ah bueno, es que nos preocupa porque saludando a lo mejor pensamos que está pasando algo que ya no hagas por lo que vas a abandonar, se le importa o la pura y dos cosas amanecerlo bien loco, y una pura y dos cosas amanecerlo bien loco, y una pura y dos cosas amanecerlo bien loco, y una pura y dos cosas amanecerlo bien loco, y una pura y dos cosas No pierdas tiempo y aprovechas tu destino Pero ya me aburrí esa vida de perros abandonadora